El fondo, uno no puede abandonar el marido en esta circunstancia, te deja solo, las penas del infierno se ven en encima. ¿Ustedes están con problemas? ¿Están bien? No, todo bien, pero esto lo absorbe mucho y eso es peligroso. Ahora cumple, ¿ah? Cumple en todo ámbito. Es horrible. ¿Qué ha pasado, tío? Los días de angustia que nosotros hemos pasado no se comparan en nada con usted. Por eso, por favor, permítanos a llevarlo a tener un hijo. Necesitamos que nos permitan hacernos cargo de los gastos médicos, incluyendo la habilitación de su hijo mayor. Tú, suelte a su hijo, Camilo, de que los asaltantes no le hicieran nada a él, ¿no? Camilo está muy afectado. Yo también. Y sé que lo que tú estás sufriendo no es lo mismo que podemos sentir nosotros en este momento, pero créeme. Yo sé lo que es perder a una persona que no quiere. Y sé que lo que te diga, no te lo diga. ¿Se le muere un hijo a usted también? ¿No? ¿Qué ha pasado? Pues me lo diga. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Tú? 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 Gracias.